Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Han negado su noviazgo desde hace cinco años y pese a que en múltiples ocasiones han sido captados desándose en situaciones románticas, dan a Paola y Eleazar Gómez, dan muestra de que no siempre pues derraman miel sobre hojuelas, pues este par de tortolitos fueron captados dando tremendo show afuera de una sala de cine al sur de la ciudad. Ambos actores protagonizaron una fuerte discusión en la que supuestamente hubo gritos, insultos, un gran enojo por parte de Eleazar y un mar de lágrimas por parte de Dana Paola. Aparentemente la pelea comenzó porque mientras disfrutaban de una película en el cine, a él le llegaron mensajes a su celular. Eso hizo que Dana se enojara y después del espectáculo que dieron ahí, razón por la que les tomaron estas fotos, pues terminaron como lo que son, novios amándose, abrazándose y besándose. Las fotos se publican y cada quien le pone la historia que quiere, pero en esta ocasión sí ella se veía llorando en actitud como alterada, alterada, era lo que la imagen, bueno, algunas de las imágenes proyectaban y sí efectivamente él también como discutiendo, se ve. Tratando de calmar. Lo demás, que sí salieron del cine, que le llegaron los mensajes a él, en fin, bueno, pues ya es la historia del fotógrafo, pero realmente sí se veía una discusión. Pero mira, es normal, llevan que, si llevan, o sea, si son novios, cinco años de novios, es normal que te pelees, es normal que de repente alguno te caiga bien y discutas y todo, y termines, pues, abrazándote y besándote. Pues yo me iría más por el lado de que, ¿cómo puede ser posible? Ya los hemos visto besándose, peleándose y demás, y que sigan negando su novio. Claro, pero... O sea, ¿para qué les preguntamos, no? Ya, eso... Somodor Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo, dándole click a estos videos.